Perfecto, ahora se viene Ochoa por la izquierda, la intención del centro con falta me parecía. Ha habido varias, vos sabés que dijo que no hay después? Correctificó. El propio colegiado se va a ganar un lindo centro ahora para que el gran encuentre por arriba. Con el eslogan de fondo, los peratas celestes de Alberti. Y con todo este fanclare celeste que va a intentar buscar el primero por arriba. El encargado de depositar el centro, me parece que va a ser el propio Ochoa, eh. A estar atentos, se acerca el jugado, me parece que es Viño. Y otra de las tantas posibilidades que va a tener el grano el día de hoy. Van a venir tras este centro. Levanta las manos Ochoa. Espera un atenazante cada una de las piezas de la división Panzer que tiene el elenco dirigido tácticamente por Guillermo Farré. Que no ha parado un segundo, por lo menos desde que comenzó el compromiso, eh. Levanta las manos también el técnico de Almirante. Se va a venir la buena posibilidad para Begrano, que va a intentar buscar desde arriba. Desde el otro costado y en absoluta soledad está el colo Varinaga. Guarda que no venga la pelota hacia el fondo para el colo. Y que con una carambola no termine siendo una posibilidad dorada para Begrano, que va a intentar buscarlo por arriba. Se acerca el colegiado. Termina de dar indicaciones, va a venir el centro, eh. Centro de Ochoa hacia el fondo, buscando el cabezazo, no termina encontrando a nadie. Recae la pelota en el colo que le pega el arco lejos. Sin embargo, vale la intención. Todo persiste y continúa cero por cero. Mueve el mirante desde abajo, compañero.